El frío era su corazón Y venas encendidas en la habitación Su vida es un incendio El latido roza su piel Diamantes rodean su cuello Pero nunca volvió Y yo esperando en la estación Diez minutos de pasión De pasión No seré vestida de azul Crueldad vestida de negro Sus ojos color de bronce Y elan como su aliento Oh, no tengas miedo del amanecer Estaré contigo hasta el fin Promesas que se fueron Lejos, lejos, muy lejos de aquí Pero nunca volvió Y yo esperando en la estación Diez minutos de pasión De pasión De pasión Oh, pero no 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 Pero nunca volvió, y yo esperando en la estación Diez minutos de pasión, no es mucho tiempo para los dos Pero nunca volvió, y yo esperando sin razón Diez minutos de pasión El juego terminó, el juego terminó El juego terminó, el juego terminó El juego terminó El juego terminó